Diego, felicitaciones por este bicampeonato mundial, el segundo consecutivo, y cuéntanos acerca de este nuevo logro. Es decir, él es el sembrado número uno, y qué tal el duelo con Joseph Soliman, el egipcio. Muchas gracias, sí, es el segundo año que ganó este torneo, el Mundial del Sub-19. No perdí ningún game en los dos años, es hecho como historia en este campeonato, y estoy muy feliz porque todo mi entrenamiento y todo lo que está entregando, lo pude demostrar ahora. Ahora, ¿tú ya conocías a tu rival de turno? Porque es un jugador también conocido dentro del circuito del squash. Sí, sí, yo ya jugué con él una vez antes, que fue en el British Junior Open en enero, y sí, sí, lo había visto bastante también en el circuito profesional, y sabía cómo jugaba. Ahora, ya manejas mucho mejor el tema de la presión, porque tú mencionabas acerca del récord histórico, el hecho de no haber cedido ningún set, y eso habla de que estás imparable. Si tuvieras que darte una calificación del 1 al 10, ¿en dónde crees que estás ahora? Bueno, ahorita me siento muy bien, y creo que estoy en el mejor momento jugando squash, ha sido un mes muy importante para mí, después los Panamericanos y esto, y bueno, creo que en mi squash estoy ahorita en 10. Estás en 10 puntos. Sí, para mí sí. Ahora, tú ya hace un año y medio estás en torneos de mayores, y la apuesta es mucho mayor. ¿Cuánto sientes que debes crecer todavía a nivel deportivo para poder hacer esta transición de manera también bastante provechosa para ti? Sí, ya llevo un año y medio, y ya me estoy acostumbrando, estoy ganando bastante experiencia, y me siento muy bien jugando con los mayores, entonces creo que me estoy adaptando rápido, y ya dentro de poco quiero estar entre los mejores del mundo. Ahora, si siendo junior eres una planadora, es decir, no tienes compasión, ni tienes piedad de tus rivales, ¿en mayores qué sientes que todavía te está faltando? Bueno, creo que voy muy bien, o sea, en verdad, los mayores todos son mucho más experimentados y mucho más fuertes físicamente, y creo que yo estoy yendo en ese camino, estoy cada vez mejorando mi físico y ganando más experiencia, entonces creo que dentro de poco ya puedo estar entre los mejores. Entonces, cada vez me están apoyando más, me están siguiendo más, y estoy muy agradecido, y también la gente está conociendo más al squash en Perú, y ese es bueno, ese es más popular, y ojalá que dentro de poco puedan hacer las calles públicas para que todo el Perú pueda jugar y conocer más el deporte, y sí, agradecerles a ustedes que desde comencé me han estado apoyando. Estoy yendo a Colombia, y tengo el último torneo de esta gira, que es un PSA, es un campeonato profesional de mayores. Estás yendo con las mejores expectativas. Sí, es un campeonato grande, o sea, van los mejores jugadores del mundo, y me toqué en primera ronda con el número 12 del mundo, que es un egipcio, y bueno, estoy yendo a dar todo. Quería saber, el 19 de noviembre, que estás de cumpleaños, ¿cuál sería el mejor regalo que podrías recibir? Bueno, justo este año, durante mi cumpleaños, es el mundial de mayores, y bueno, voy a estar jugando ahí, entonces mi mejor regalo sería avanzar lo más que se pueda en ese campeonato. ¡Gracias!